Este 14 de febrero voy a hacer mi show de San Valentín y el Matripa cuando en Lima lo voy a hacer el 10 en Arequipa, el 11 en Cusco y el 16 en Ica. Van a ser cuatro ciudades en total. Info de las entradas en la descripción y si no, vete directo a joinas.com o a mi página web carolinasilosantisteban.com, donde yo siempre publico mis shows. Pasemos el día del amor y la amistad juntos, amigui. Ahora sí, seguimos con el episodio. Pasa la voz y compra tus entradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Silvia Santisteban y este es el nuevo episodio de tu podcast La Patria que te parió en la nueva temporada 2024, que este formato va a tener varios cambios y en este primer episodio que estás viendo en YouTube o Facebook, donde sea que lo estés viendo, tengo de invitada a la gran Susel Paredes, congresista de la República del Perú, actriz improvisadora, ¿qué más? Ah, bueno, creo que ahí estamos. Sí. Sí, abogada, abogada. ¿Abogada? Oye, pero ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo ya tienes de congresista? ¿Cuántos años van de tu periodo? Como dos años y medio. Dos años y medio, parece más. En julio del 21, juramenté, pero parece más tiempo, ¿no? Parece más tiempo. Yo siento que he vivido 20 años. Sí, parece mucho más tiempo. Más dos años no hubo receso parlamentario, entonces hemos tenido durante dos años y medio, todos los jueves, pleno, a veces dos días o tres de pleno, más los días de las comisiones, o sea, todos los días. Pero no hemos parado para nada, o sea, que si yo me quería ir... A la playa, a la playa. Bueno, ya ni voy a la playa, pero si, por ejemplo, un matrimonio de alguien fuera de Lima, yo tenía que pedir licencia sin goce de haberlo, porque los congresistas no tenemos vacaciones. Entonces, cuando yo tengo un viaje personal, o una salida personal, yo pido licencia sin goce de haberlo. Entonces, esos días no me pagan y entonces yo me voy, porque no hay manera de organizarte. Y de verdad, de verdad, de verdad, ¿te gusta ser congresista? Sí, me gusta, pero los efectos son... tiene efectos adversos, así como los remedios. Entonces, los efectos adversos son la... o sea, el Congreso no es un lugar confiable. Tú hablas con un colega, el colega te dice sí, no sé qué, y pum, vota al revés. Es más, habla y sustenta una posición y vota al revés. O sustenta una posición enfáticamente y se va. Claro. O se va, simplemente sin sustentar nada, ¿no? Entonces, yo al comienzo ingenuamente decía, pero, ah, no ha votado porque se ha distraído. Y después ese pata nunca vota cuando es un tema polémico. Y hay otros que votan de acuerdo al compromiso que tienen con un gremio. Por ejemplo, los profesores hemos aprobado miles de leyes en beneficio de los maestros de colegio. Pero yo ya la última vez les dije, bueno, ahora yo quiero leyes que beneficien a los estudiantes. Porque los estudiantes, por ejemplo, ahora que está de moda este actor incalificable que dice que no tienen que ver que tú tengas las mismas oportunidades. El pobre es pobre porque quiere. Porque quiere, no es verdad. Porque yo, por ejemplo, yo vengo de una familia de clase media. He podido terminar mi colegio sin problemas. He estudiado, claro, estudié en San Marcos. Pero nunca me faltó nada para estudiar. Pero yo he tenido compañeros que si no fuera por el comedor universitario no hubieran terminado la universidad. Y así 50.000 casos. O la vivienda y el comedor. No hubieran podido. Porque tú has estudiado en la San Marcos pero también en la Católica. Yo estudié teatro en la Católica. Simultáneamente con San Marcos. Ah, simultáneamente. Me muero. No, es que era la época en que había huelgas. Ah, entonces mientras descansaba. Entonces nunca descansaba. Entonces era maravilloso porque podía ser. Además, en San Marcos no es como la Católica que te ponen 50 clases a lo largo de todo el día. Claro. Sino tú estudias de 8 a 1 y de 5 a 10. Entonces yo estudiaba de 8 a 1 en San Marcos y de 3 a 7 en el Teatro de la Católica. Y tú, volviendo un toque a lo del Congreso, ¿tú sientes que en el Congreso tienes amigos? ¿Hay alguno que tú puedas considerar? ¿En esta persona confío? Mira, es que yo tengo cuatro amigos. ¿No tienes amigos en el Congreso? Mis amigos, o sea, la palabra amistad para mí es una cosa muy especial. Sí. Tengo gente conocida en la que tal vez pueda confiar un poco, ¿no? Pero mis amigos, te puedo decir sus nombres. Mira, Carla Palma. Ajá. Miriam Chion. Ajá. Este... Deni Mulanovich. María Graciela Osada. Y por ahí... Sonia... No, ya te dije, Sonia Córdoba, ¿no? ¿Ve? Ya está. Este... Vilma Villarreal. Ajá. Amigas que de antes de... Que no son del trabajo, ¿no? Ajá. Y creo que de ahí seguro se ofenderán porque no he dicho, pero esas son las amigas que yo tengo. Y hay gente del Congreso que tú sientas... Estas son amigas que tengo desde los 15 años, 17 años. Claro, claro. Ya, esos son mis amigos. Pero, y lo contrario, o sea, sientes que hay alguien que de ninguna manera no te gustaría tener ningún trato, no toleras en el Congreso que tú sientes. ¿Esto cuándo va a salir, hoy día? No, probablemente mañana, pasó mañana. Y ahora, el día lunes 15, sustenté, o sea, va a ser la sustentación de mi denuncia contra el congresista Lizar Saburo por referirse a las tetitas de una congresista. Mira, eso es tan burdo, tan animal, como que yo diga, mira, yo veo pasar a los congresistas y yo, a la vista nomás, sé que esa la tiene chiquita. Y esa también la tiene chiquita. Y esa se pone media. ¿Qué pasaría si yo hiciera un comentario de ese tipo? Claro. Sería un escándalo, ¿no? Bueno, entonces, la sustentación de esta denuncia que yo he hecho es porque le han faltado el respeto a una congresista, que es Patricia Juárez, que es del fujimorismo. Yo no tengo nada que ver con ella. Pero es una mujer que hace política y no me parece que se refiera a nuestros cuerpos para hacer comentarios sobre los cuerpos. Este congresista nos mide a todos. Es porque se justificó de una manera bien tonta, ¿no? Como que básicamente dijo que no lo debieron escuchar, o sea, eso era un comentario interno. Ni siquiera pidió disculpas reales como no lo reconoció. No, no, eso es entre mí. Bueno, pues es que no puede ser. Entonces, yo espero que esta vez, porque ya no tengo esperanzas en la Comisión de Ética, todo se archiva. Pero igual yo tengo la obligación moral de hacer la denuncia, porque si a una congresista le hacen ese comentario, a una chica por la calle ya no me imagino. Claro. Entonces, tenemos que dar el ejemplo nosotras que representamos a las mujeres, sea cualquiera su ideología, que a las mujeres se nos respeta. Porque a nosotras, como te digo, no andamos haciendo esos comentarios. Mira, es como cuando tú pasas por una construcción y ves a los albañiles fuertes, ¿no? Bueno, antes, porque ahora todo es tecnológico, pero una construcción, digamos, más artesanal y sube el albañil sudoso con su chorro sin polo cargando su lata de cemento. Pero, ¿tú alguna vez has visto a una mujer que se para y le diga, papito, qué pierna? Eso no existe, ¿no? ¿Por qué pasa eso y no pasa al revés? Porque vivimos en una sociedad machista donde nuestro cuerpo se instrumentaliza y el cuerpo de los hombres no. Y si no hubiera sido... Con ese, por ejemplo, no me tomaría ni un café, ni nada. O sea, me parece muy respetuoso. Claro. ¿Pero es el único? Martínez, por ejemplo, el que ha pedido que se vaya, que se lleve la ley antiforestal, que la manden inmediatamente al peruano. Con ese tampoco, ¿no? ¿Y por qué crees que ocurren esas cosas? ¿Tú crees que son intereses reales de ellos o vienen de otros? No, son así. Así han nacido, así han sido criados. Y la gente los ha elegido porque les gusta que son así. ¿Tú crees que la gente elige conscientemente a esas personas? No, mira, hay dos razones por las que la gente elige a congresistas. Primero, porque el sistema electoral peruano lo que hace es que la cantidad de congresistas está determinada por lo que arrastre del candidato a la presidencia. Claro. Ya, entonces, como Keiko ha tenido más arrastre, mete más congresistas. Y la vez pasada metió 73 de 130. Dios mío. Bueno, cerraron ese congreso porque era imposible cuando tanto fuimos listos. Bueno, entonces, eso es discutible, ¿ah? Porque pasan estas cosas, pues. Entonces tú pones a esta tasa y va a entrar al congreso. Claro. ¿Por qué? Porque arrastra. La gente no vota con números, o sea, no usa... No, y ahora peor, porque ya no va a haber, aunque con la última modificación va a haber voto preferencial. Algunos dicen que no, que el voto preferencial es una... produce una matanza al interior de los partidos. Pero cuando la lista se hace cerrada y como no van a haber primarias... Además, ¿cuál es el criterio para ponerlos en orden? Depende del partido. Claro. Por ejemplo, ¿cuánta plata pones a la campaña? Exacto, exacto. Dos. De repente no pones plata, pero eres muy popular y sabes que poniéndote ahí, aunque no tengas plata, va a tener muchos votos. Claro. ¿No? Caso Castillo. ¿Por qué lo pusiste si él no te...? Lo pusiste porque iba a meterte votos. Entonces puede ser porque jala muchos votos, porque pone mucha plata para la campaña y esas son las dos cosas que necesitas. Si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, te recuerdo que puedes suscribirte a Premium, que es una manera de apoyar el canal. Solamente tienes que darle clic al botoncito de abajo donde dice Unirse, o Premium, no sé, creo que dice Unirse. Este es un pago chiquito al mes que va a ayudar a que yo pueda seguir haciendo contenido como este y tenga entrevistados cada vez más chéveres y un set cada vez más chévere. Así que ya sabes, suscríbete a Premium. ¿Y qué piensas de Castillo? Justo dijiste ahorita, Castillo, de que justo hace poco salió, ¿cuántos años estarían pidiendo para él? ¿Qué piensas de toda esa situación? Bueno, Fujimori dio un golpe de estado peor que este porque sí le funcionó. Sí. Y bueno, seguro que las normas han cambiado, ¿no? Pero más o menos, lo que pasa es que a este le han sumado varias penas. No es que el delito de rebelión tenga 34 años, sino que le han sumado varias, ¿no? ¿No sientes que hay como ensañamiento cuando alguien es de izquierda que se yo miro a Susana Villarán, miro ahorita a Castillo? Ah, no. ¿Tú crees que si Susana Villarán hubiera prometido las motos y no las hubiera comprado? Claro. ¿Lo hubieran despellejado? Claro. Ajá. Otra cosa que dijo Porky fue que iba a poner unos tanques de agua en los cerros para que la gente, no, no hubiera ni un tanque ahí. Ajá. ¿Ya? Entonces, si hay, no tenemos alcalde en Lima, eso nos ha estafado. Bueno, a mí no porque yo no voté por él. Claro. Ya ni me acuerdo por quién voté. Pero bueno, entonces, Lima estaba a su suerte abandonada, o sea, no hay fiscalización. Tú ves los puentes, por ejemplo, la gente que nos ve de distintos distritos, los puentes que pasan por la Panamericana, por la carretera central, cualquier puente de una avenida es responsabilidad de fiscalización de Lima. Te digo porque yo he sido gerente de fiscalización de Lima. Bueno, los puentes son una porquería. Anda, hacho, no puedes cruzar. Anda toda la carretera norte. Son como centros comerciales los puentes. Si hay un temblor, un terremoto y la gente tiene que salir, por ejemplo, de los centros comerciales y evacuar al otro lado, no puede. O el puente que da en Amazonas para cruzar al RIMAC, no puede. Está lleno de comercio informal. Claro. Entonces, no tenemos alcalde. Y dice que no tiene plata, que la ha recibido quebrada y está gastando para el Día de Lima una cantidad de plata. No puede presentar... No, las motos nomás, que está gastando un montón de dinero. O más del doble de lo que están valorizadas las motos al por menor. Es una locura. Y nadie se está quejando, nadie le está haciendo campaña de... No, porque todos los medios están con él. Sí, sí. ¿No? Y es un mentiroso. Y es un cachaciento. Porque esa es la palabra. Es un cachaciento. Y entonces, con su tonito de pituco ha chorado, no te metas, ¿qué pasa con Pale? ¿No? Cree que... Pero yo creo que la gente está muy molesta con él. Muy molesta. Y todos sus alcaldes son una porquería. El alcalde de Miraflores, la alcaldesa de Barranco, la alcaldesa del INSEE donde vivo yo. Son una desgracia. No sirven para nada. No están gobernando sus distritos. Eso es lo que nos ha dado Renovación Popular. ¿Qué más nos ha dado Renovación Popular? Nos ha dado antivacunas. Ah, sí. Dice que la vacuna que no sirve, que no te vacunes. ¿Y qué está pasando? Hay gente que no quiere vacunar a sus hijos. Y ya hay niñitos con polio. Y yo en la memoria de Javier Descanseco digo, no es posible que un padre no vacune, una madre no vacune de polio a su hijo. O sea, eso nos traen los conservadores. Desgobierno, corrupción, paralización de las ciudades, atentados contra la salud pública, niños con secuelas de polio. Toda esa desgracia nos la trae Renovación Medieval, ¿no? ¿Y tú qué eres, este, como partidaria? No sé si todavía eres, pero partidaria del adelanto de elecciones. Sí, yo quisiera ya mañana. ¿Pero qué pasa? ¿Qué querés que pasa? Porque, por ejemplo, yo también, o sea, yo... Para irme a tomar, este, un ceviche en la playa con mi cerveza helada. Porque ahora no puedo hacer nada, yo... Lo que sea que haga, está mal. Cualquier cosa que haga, no importa. Sí, sí, eso es cierto. ¿Tú crees que por eso también hay muy poca gente, como... Yo siento que hay muy poca gente buena, o sea, como buena persona, que se quiere meter en política por ese tipo de cosas? Sí, puede ser, pero... Siento que es una carrera muy frustrante. Es como los antropólogos que van a la selva a estudiar a los pueblos indígenas y les joden los moquitos. Bueno, no puede ser antropólogo. Claro. Quienes hacemos política sabemos que hay este tipo de mosquitos. Por ejemplo, en el Congreso hay un patita que siempre me toma fotos, pero me persigue. Y un día le digo a mí, ¿y tú? ¿De qué medio eres? Despreso. Y me han encargado que le tome fotos a usted. Ah, mira. O sea, yo llego y estoy caminando y el pata me va tomando fotos. Me persigue adentro, salgo y me sigue tomando fotos. Todo el día. O sea, y todos los días... Pero ya es cosa, aprovecha. No, ahora le hago así, así. Porque... O sea, Marcial se llama el pata. Porque le he dicho, ¿cómo te llamas, amigo? Porque ya como todos los días me toma fotos. Claro, claro. Este... Y expreso se me ha prendido, ¿no? Qué loco. Todos los días hice idiotez y media. Pero ya ni demandarlos porque me hacen... De repente lo que quieran es que yo me distraiga, ¿no? Que los demanden. Y este... No me voy a distraer. Que hable lo que diga. O que te molestes y de ahí ya leíste la noticia. Sí, claro. Entonces ya no... Ni les conté esto ni nada. Y tú has tenido experiencias diversas en política, pues, ¿no? Porque tú vienes de la izquierda. Tú has estado en Partido Socialista. Has militado en Partido Socialista. Claro, he sido secretaria general del Partido Socialista. Así es. Sí. Y has estado... En algún momento respaldaste a Susana Villarán. Claro, he sido parte... O sea, ¿qué pasó con Susana Villarán? Que se unieron muchos partidos de izquierda. Ajá. Y hicieron una coalición. Fuerza Social. Fuerza Social era el partido con el que postulo. Y se hizo una coalición de partidos progresistas y de izquierda para apoyar esa gestión. Gente buena, con buenos sueños, con deseos de una ciudad para todos. Es más, el Lima era Lima para todos. Sí. Y al final la cagó con este... ¿Cómo sentiste cuando supiste eso? Porque justo hace tiempo hablaba también con Danilo Olivares de eso, que fue muy decepcionante, me dijo él. Mira, sí, muy decepcionante y doloroso, pero yo soy cristiana. Yo soy católica. Porque cristianos son otras religiones. Yo soy católica. Entonces, igual siento un gran dolor, ¿no? Un gran dolor y una decepción política. Pero nuestro mandato es visitar al enfermo, al preso. Sí. ¿No es cierto? Sí. Yo no la he ido a visitar. Ajá. Pero yo tampoco reniego así. Ay, qué asco, Susana. Porque ella me dio a mí la oportunidad de servir a la ciudad de Lima. Ajá. A la ciudad que amo. Ajá. Yo no le voy a hacer ascos, ¿no? Claro. Y cuando estuviste con Forsyth, ¿cómo fue? Porque esa fue, me acuerdo que fue como súper mediática. Sí. Esa gestión. Pero tú también tuvo sus críticas. Entonces, ¿cómo fue para ti chambear con él? Porque yo me acuerdo que en esa época él se perfilaba, pero como la próxima así novedad del outsider de las próximas elecciones presidenciales. Mira, él, con él, él ganó las elecciones y a los tres días me llamó. Me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Le dije, ya. Sí. Como era joven y es este, es joven, entusiasta, ¿no? Sí. Entonces, dije, chévere. Ajá. Y yo le digo, ¿pero qué quieres? ¿Por qué quieres que se acuerden de ti? Ajá. Y me dijo, límpiame gamarra, ordename gamarra. Ajá. Y a partir de octubre, iba creo que tres veces por semana gamarra. O sea, de día, de noche, de madrugada, en moto, a pie, en carro imposible, porque eso estaba tomado todo avión, caballos, para tomarte fotos, una llama. Era una cosa de locos. A la mierda. Con chancho al palo, en la calle, y todo estaba vendido. Ajá. Entonces, este, fui trabajando una estrategia que logramos consolidar en marzo, que fue la liberación total y el ordenamiento total de gamarra. Más de 35.000 ambulantes, que no se desalojaron. Ajá. Lo que hicimos fue tomar el espacio para que eso estuviera ordenado y fuera seguro para los compradores y los vendedores. Ajá. Entonces, se logró. Y después, Desarrollo Económico logró, por orden de Forsyth también, que les consiguiera en las galerías que estaban vacías, son los pisos de arriba, contratos de un año gratis de alquiler. Ajá. Para que vendan arriba y no estén en la calle y ellos hagan su propaganda para que puedan subir a comprar. Y por qué crees que, porque sí me acuerdo que también hubo su lado que te criticó, como que hay, este, no sé si solo, o sea, yo que soy activista, lo vi mucho del lado activista, que era como, como que habías desalojado ambulantes, que pobrecitos. Sí, no, yo no desalojé para empezar, porque como te digo, el operativo de gamarra fue la toma del espacio que estaba vacío a las 3 de la mañana. Claro. O sea, yo no saqué a nadie. Ajá. Nosotros entramos 3 de la mañana, primero aseguramos las 19 puertas del damero de gamarra, se aseguraron perfectamente, y entramos nosotros a las 3 de la mañana ahí. Y ahí que me quedé como 3 días, creo. Y entonces, luego, efectivamente fueron 3 días que se, totalmente cerrado, había gente que vive todavía, vive en gamarra, entonces se les puso un brasilete, ese tipo de discoteca. Ajá. Entonces, los que vivían adentro salían y él, cada día tenía un color. Ajá. Y en esos 3 días se valdió, se limpió, se cortó, había parlantes colgados en las calles. Sí, claro. Este, este, módulos atados con cadenas a los postes, o sea, se habían hecho de la calle. Sí, claro. Entonces, yo nunca he desalojado, nunca. La parada se trasladó de la Victoria a Santanita, no desalojé a nadie. Yo lo clausuré. Ajá. Claro. Y fueron saliendo uno por uno. Pero yo nunca he sacado a nadie de ningún sitio. Y ahora has vuelto, has visto si se ha mantenido… No, se ha perdido el control, ¿no? Este alcalde también de renovación medieval es, este, una desgracia. No deja que los taxistas que trabajan con los, con los comerciantes puedan entrar y sacar sus telas de manera segura. Claro. Tienen que estarse estacionando en cualquier parte, transgrediendo las normas de tránsito, cuando lo lógico es que si hay cientos, miles de comerciantes, hay varias calles donde ellos pueden parar, llenan su mercadería y salen. Bueno, eso me he reunido con los taxistas de Gamarra. Para la propia seguridad eso le hace bien al alcalde porque reduce el número de robos. Y van a decir en la victoria, roban menos. Pero yo no sé qué criterio tienen y entonces se ha vuelto a desordenar. ¿Y qué hubieras hecho tú si no hubieses entrado a la política? ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Me imagino yo. Actriz hubiera seguido actuando, claro. Tú estuviste en Carmín. Claro, yo estuve en Carmín, pero hice teatro sin parar del 82 al 94. ¿Te acuerdas con qué directores trabajaste? Claro, con Roberto Ángeles. Ha sido mi director estrella, Roberto Ángeles. O sea, mi maestro. ¿Y cómo así te inclinaste por la política? Es que yo entré a San Marcos a los 17 años y yo venía del mater purísimo, una niña pues con todas las comodidades. Entré a San Marcos y dije, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Claro, claro. ¿Y estos chicos dónde estaban? Claro. Un contraste fuerte. Conversaba con ellos y me contaban pues dónde venían, que tomaban cuatro micros, que hacían cola dos horas en el comedor para tomar desayuno y después otra vez dos horas en el comedor para almorzar. Y más bien yo de ahí me iba al Teatro de la Católica a hacer mi teatro con mi lonchera perfectamente hecha que me habían hecho en la casa. Y decía, pero así no vale, ¿no? Claro. Y claro, he visto, o sea, entramos 500, después quedamos 200 y después el salón terminó con 35 personas. Aso, aso. Porque la gente tiene que trabajar, no puede darse el lujo de estudiar. Eso es lo que alguna gente no entiende. Ya, así entras a San Marcos. Tú entras a San Marcos y entonces te demoras en desplazarte, te demoras en estudiar, en tus clases, te demoras en estudiar, en hacer tus trabajos. ¿Y a qué hora trabajas para llevar plata a la casa? Aparte que la gente no se da cuenta porque justo yo, a mí me pasó, yo soy de Lucil. Y me pasó algo similar cuando yo entré al mundo del teatro, más bien conocí gente de todos lados, de todos tratos sociales. Y tenía amigas todavía cursando en San Marcos y me contaban, o que habían estado en San Marcos y me contaban cosas como, por ejemplo, que cuando les dejaban trabajos universitarios, o sea, trabajos, ensayos, qué sé yo, ya entregado en Word, en Arial 12, no sé qué, ¿no? Ya, pero no había computadora. Entonces, habían compañeros que los entregaban a mano. Claro. Porque no tenían con qué entregarlo y el profesor como que no se los quería aceptar porque tenía que hacer la computadora. O sea, son cosas tan básicas que a veces uno... Pero para eso están las estrellas de San Marcos. ¿Quiénes son? Los delegados. O las delegadas. Yo he sido delegada. Entonces, la delegada va donde el profesor, dice, profesor, la compañera tiene este problema y no es justo que usted no le acepte su trabajo. Qué loco. Ella no tiene. Entonces, la figura del delegado, de la delegada de San Marcos, es una figura que creo que no existe en ninguna otra universidad. Si en mi universidad prohibían incluso formar sindicatos. No, nosotros, lo primero, es más, los profesores ya saben, a ver, ¿quién va a ser el delegado? Porque es con quien el profesor intermedia con los alumnos. Entonces, inclusive, a veces el profesor dice, no voy a llegar, tengo un problema, ¿no? Entonces, el delegado manda, ahora manda al WhatsApp, ¿no? Y dice, el profesor no va a venir. Ya, cago, no se sube. Pero ya hay un interlocutor, que es el delegado. Entonces, eso no se ha perdido con los años, ¿ah? Y yo que he estudiado una maestría en Derecho Penal, 18, no puedo hacer la tesis porque tengo mucho trabajo. No, porque en San Marcos tienes que hacer la tesis. No es como las otras que... Como sea, o sea, claro, pues, he hecho dos maestrías, hasta ahora no puedo hacer la tesis. El de Estudios Amazónicos es la de Derecho Penal. Y este, y entonces los delegados son fundamentales. Por ejemplo, hay un problema y, o un alumno viene de la región, de las regiones, no sé qué, habla con el profesor. Y el profesor... Qué loco, claro. Entiende, claro, y explicas. Tú no vas a llorarle al profesor, sino al profesor y el delegado es una ayuda para el profesor también. Y el delegado se elige en el salón. Si no, este... Es como todo súper político, ¿no? Claro, Carolina, este... Yo creo que Carolina, o su celo, María, este, ya. Entonces, vamos al voto. Bien, gana Carolina, ya. Compañeros, gracias por haberme elegido. Yo voy a defender los derechos de ustedes y coordinar con los profesores para que salga muy bonito nuestro curso. Si estás pensando hacer tu propio podcast, te cuento que en este set puedes grabarlo. Si quieres saber qué es lo que tienes que hacer para grabar tu propio proyecto aquí, escríbenos al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en la descripción del video y empieza tu nuevo proyecto. Empieza a hacer tu contenido este año de una vez. Ahora sí, volvemos al episodio. Me parece loco porque, o sea, yo creo en Goelucil y, bueno, no sé si en la católica se da igual, pero había cero de esas cosas. O sea, había muy poca como activismo o acción estudiantil, digamos, justamente desde... Y esto no está dentro de las normas, de la ley, etcétera. Ajá. Es una costumbre. Claro. Pero es muy necesario. Muy necesario porque hace mejor la relación entre el maestro y los alumnos. ¿Y tú en qué año estudiaste en San Marcos? Yo entré a San Marcos el 81. O sea, estuviste en la época también. Y al 88. Claro, entraban los senderistas con su pistola y decían, profesor, vamos a dar un mensaje. Y el profesor, ¿qué le decía? Sí, sí, casi. ¡Claro! Y entonces entraban ya. Y se salía. ¡Qué loco! Sí. Del MRTA también. Fue una... Los ochentas han sido fuertes. ¿Y tú tenías miedo? Es que era como parte del... Del día a día. Del día a día todo, ¿no? O sea, decía, bueno, ¿qué querrán estos chicos? Pero qué fuerte que vayan con armas. ¿Eran chicos? Eran... Jóvenes, estudiantes. Eran jóvenes estudiantes que entraran a la universidad con sus armas y en algún momento tomaban un salón y... Sí. ¡Wow! O sin armas también, ¿no? Pero eran... Claro, los profesores le decían, adelante, pase. Claro. Sí. Y en algún momento... O sea, tú supiste... Hemos debatido... ¿Sabes quién ha debatido con los senderistas y con los MRTA? Hacía gritos... Ajá. Nosotros los estudiantes. Mira. Porque decía... Es que no puede ser, compañera, el sistema... Sí, sí, pero sin matar, huevón. Sin matar. Yo no creo en matar. Y ya estaban ocurriendo atentados. Ya habían algunos atentados. Y tenían el... O sea, tenían el valor de... Y así debatíamos. Los políticos decían, no, son compañeros desorientados. No, que desorientados, huevón. No se pueden matar. Claro. Y entonces era a los gritos, ¿sabes? Pero... En San Marcos también hasta ahora sigue la costumbre de que te tratan de usted. No, compañera, porque usted está equivocada, no sé qué. Bueno, es mi opinión, pues, compañero. Ya, pero... Ahí yo en los ochenta, yo quiero reivindicar y a la gente joven que escuche, que mientras los políticos estaban discutiendo y cosas, los estudiantes pechábamos. A los que pensaban distinto y así que entraban al salón así con sus cosas. Por eso la DECA... Yo se ríe, mi asesora Milagros Calcín, porque yo siempre digo, ¿no? Yo que he sido joven en los ochenta, y entonces a veces ella me dice, oye, tú que has sido joven en los ochenta, ¿cómo es? Porque en los ochenta, los prisioneros, Charlie García, había, al menos en América Latina, un movimiento fuerte, ¿no? De reivindicación de los derechos de los estudiantes, de la cultura, habían dictaduras. Ajá. Incluso tú, este... Tú estuviste en una novela que también reflejaba mucho eso, que eran los de arriba y los de abajo. También, claro, sí. Tuve un papelito que era la abogada de los de abajo. Ah, mira. Que Eduardo Adrián Sen, este... Prácticamente me dio como regalo, ¿no? Ajá, claro. Iba vestida como iba a trabajar. Ajá. Igualita con mi maleta, con todo igualita. Porque algo, me acuerdo que es como anecdótico que cuenten que esa novela se escribía, se grababa el mismo día y salía el mismo día, porque tenía mucho que ver con lo que... O sea, mostraba lo que estaba pasando en el Perú en ese momento. Claro, está relacionada con la realidad, sí. Y cómo... Y ese tipo de proyectos también te gustaban más en particular. Claro, me encantan, me encantan. Sí, a mí me encanta la actuación. Yo no voy a renunciar a eso. Estoy de... Ni siquiera de para, porque he actuado en Asumar E4. Sí, sí, sí. Y he tenido que hacer todo un papeleo. Primero tuve que pedir licencia sin goce de haber. Después, hacer un contrato con Tondero, donde yo renunciaba y le cedía todos los derechos aquí en el mundo y en la estratosfera. Porque no puedo cobrar. Claro. O sea, quien quiera contratarme para hacer un pequeño papel, contrátenme, porque no cobro. Bueno, sale gratis. Sí, claro, claro. ¿Pero por qué? Porque estás en función de... Porque los congresistas no podemos ejercer ninguna actividad comercial ni nos pueden pagar nada, a no ser que sea por docencia. Ah, ok. Que yo enseñe. Ajá. No sé. Porque también has enseñado, creo. Sí, he enseñado años teatro en el Champañá. Y mira, he tenido éxito. ¿Has enseñado teatro? Ah, mira. He tenido éxito porque Castañeda ha sido mi alumno de teatro. ¿Cuál Castañeda? El comediante, pues. Ah, Guille. Guille. Ah, mira. Ha sido mi alumno de teatro. O sea, que he tenido frutos de mi trabajo. Mira, qué chévere. Siempre has estado... Sí, yo noto que también desde la movida artística hay un cariño particular hacia ti. Hay como una estima... Por eso es que se te invita también a podcasts de temas de comedia. Claro. O se te encuentran películas. Sí, yo acepto con placer. Más bien, no tengan rocha y invítenme. Y voy, hablo... He ido... Mira, hablando de Guadaz es muy polémico. Sí, sí. Me invitaron a Chapa Tumoney, que es en vivo. Ajá. 800 almas en el Canut. Que tú sabes que mucha gente... Justo el otro día me decían que mucha gente no acepta porque tienen miedo de esa vaina que sea en vivo. A los 800 personas. O sea, una cosa es en vivo que estemos aquí saliendo en vivo, ¿no? Ajá, claro. Decía que yo había estado en un sitio borracha haciendo eso. Y lo que pasa es que me daba volantines, bailaba, pues eran parte de la improvisación. Decían que estaba borracha. Claro, porque no puede ser que no estaba sana. Y entonces le digo, mire, es un espectáculo teatral. Ajá. Necesitas, pues, estar al mil de concentración. Sí, 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 claro. Encima, para que se rían, es que has estado al tope de la concentración. Claro. Pero, bueno, así es la ignorancia, ¿no? Y creo que ha sido una de las participaciones más virales. Sí. Yo no veo el programa y me salía un montón de veces los reels de... Y ahí es donde sale, se hace viral, adelanto de lecciones, adelanto de lecciones. Porque hay una parte en que te dan una palabra y tú dices cosas. Entonces me pusieron Pedro Castillo, entonces dije, sombrero, lápiz, proceso, no sé qué. Y al final grité, adelanto de lecciones, adelanto de lecciones. Y el teatro se cayó, se cayó a pedazos. Claro, claro. Entonces, claro, eso yo lo puedo hacer porque soy actriz, creo. Ajá. Que no tengo miedo de enfrentarme a 800 personas. Claro, claro. Y estar tres horas haciendo improvisación, que eso no es fácil. Ni siquiera para cualquier actor, ¿ah? Tienes que tener un entrenamiento. Sí, por eso te decía, hay muchos que no aceptan por ese temor a tener que improvisar y a ver si... Porque es como, una cosa es tener tu guión y sales segura. Y claro, y estás aquí y dices, corte un ratito. Sí, sí, sí. Esa parte que no salga. Exacto. No, ahí estás, la gente te está viendo, ¿no? Claro. La verdad es que eso es lo que más me gusta en la vida. Y te gustaría volver a hacer... O sea, si tú termines tu periódico y te ofrecen algo así, una chamba de improvisación, un programa como ese así para internet, con tu sueldo, te dedicarías a... Claro, totalmente. Imagínate, sería feliz y ya podría irme a la playa a pedirme mi ceviche y tomarme mi cerveza. Claro, claro. Tranquila de la vida, ¿no? Y poder dar otros contenidos. Ahora, mira, el presidente de Ucrania es comediante. Ajá. Entonces, a quienes hacemos comedia, tú y yo, porque como he hecho hace poco, todavía puedo decir sí, los que hacemos comedia, somos como ninguneados también a veces, ¿no? Porque el actor dramático, ese es el bravo, el que da la loca, ¿no? Ajá, ajá. No, pero la comedia, en mi opinión, requiere de unas habilidades especiales más delicadas. O sea, primero, necesitas ser, con el perdón de, sin falsas modestias, tenemos que ser más inteligentes, porque es así. Es más, y si estás en el teatro, tú mides, tú sientes la energía de ese organismo, que es el público. Incluso por dónde puede ir el chiste. Por dónde puede ir, ¿no? Entonces, eso requiere de una sensibilidad y una inteligencia, que no es lo mismo que hacer un rol dramático, que tú lo entrenas, y que sí tiene su absoluta complejidad, pero no nos ningunea, porque nosotros tenemos nuestra habilidad que es súper especial, y yo no le digo a nadie que hago tel o que haga Lady Macbeth, me quito el sombrero, me pongo de rodillas ante ese actor, esa actriz. Pero nosotros, quienes hacemos comedia, también no nos sentimos menos, ¿no? Es que mucha gente ve la comedia, como la comedia te hace reír, la comedia te hace pasarla bien, la gente cree que es algo ligero, que también se hace como desde ahí, ¿no? Como que algo muy fácil. Como que se está hueleando y así la sale, ¿no? La gente cree eso hasta que le toca probar algo similar. Yo que edito talleres, me llega un montón de gente que quiere hacer stand-up comedy porque está de moda, ¿no? Entonces, y cree que es fácil, y cuando ve que hay que chambear, ya van abandonando porque dicen, no, no, yo pensé que era, pues, pararte y decir cosas que... Huevas. Exacto. Y a pesar de que, por ejemplo, ese programa se llama así, o sea, hablando huevas... No, ¿tiene una producción? Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Tiene una producción? No, no es una producción, sino, o sea, se necesita mucha... Un concepto. Exacto, se necesita mucho dominio de varios recursos para poder hacer algo así. Mira, el calentamiento dura hora y media. Claro. El calentamiento para chapa tu mundo. Ajá, para que salga bien, pues, claro. Tienen que entrar bien. O sea, ¿tú crees que tú llegas así? Yo soy la congresista, regia, me saco mis lentes y me subo al escenario, ¿no? Tienes que empezar a estar preparada, ¿no? Ver varias veces los programas anteriores, estudiar, ¿cómo es? Ahí está tu tarea. Claro, pues hago de ahí, veo cómo es, cuánta gente hay, cómo va, cómo reacciona, qué tipo de público es, y después, ya después ellos te explican. Hay una chica, Katy Sáenz, que es muy talentosa, que es la productora, y ella también. Está el público y ella va midiendo. Claro. Va midiendo y va orientando también, este, es un cuerpo vivo. ¿Y tú harías stand-up? Sí, está en mis planes, ¿ah? Ah, mira. Sí, ya tengo un guionista que está... Qué chévere. Vamos a hacer el guion. Ajá. Y sí, probablemente... Qué chévere. Qué interesante sería escuchar un stand-up tuyo, ¿ah? Qué interesante. Porque, sí, incluso, este, creo que se va a llamar la tía lesbiana de la patria. Ah, mira. Porque yo no soy madre de nadie. Este, y sí, porque quisiera también que la política salga de esa falsa seriedad, ¿no? Porque tú vas a los políticos en los... Sí. Y hablan y dicen cosas, y tú sabes que están mintiendo. Ajá. O que te están faltando el respeto con lo que dicen. Bueno, si esa seriedad te falta el respeto, entonces vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo cómico, respetuoso, ingenioso. Claro. Y te voy a decir lo mismo. Pero la comedia tiene algo muy importante. Que si no es verdadero, no sale. Exacto. Viene de una verdad. Viene de una verdad. ¿El clown qué es? Tu verdad. ¿Yo de dónde parto? Que soy chiquita y gordita. Ya. Mi clown es ese. Mejor de que soy chiquita y gordita. Yo me enfrento a ese, a eso que soy. Ajá. Esa es mi verdad y esa verdad es la que saco. Claro. Entonces la comedia no tiene espacios para la hipocresía ni para... Por eso es la maravilla de la stand-up comedy. Sí. Que estás tú... Siendo honesto. Siendo honesto. Ajá. Entonces, ya que todo lo serio no ha funcionado en política, vamos... Mira, esta es una primicia que te estoy dando, ¿ah? Vamos a trabajar eso. Y tal vez, tal vez con eso podamos cambiar algo. Sí, de verdad que sí. Yo, por ejemplo, vengo haciendo un trabajo de años haciendo humor político. Es una de las cosas más difíciles que hay. Porque es tan triste la situación. O sea, por ejemplo, para mí, hacer contenido de humor en toda la época o esta etapa de manifestaciones... Y las masacres. Exacto. Era bien complejo, pero algo bien cierto también es que la comedia también está para eso. La comedia está para incomodar, está para ponerte esos temas incómodos sobre la mesa de los que comúnmente la gente no habla. No es ese punto de vista nada más superficial que mucha gente tiene de la comedia. No, no. La comedia tiene una profundidad inmensa para hablar de cosas que no quieres decir... De hecho, dicen los psicoanalistas que cuando tú haces un chiste, lo que estás diciendo es lo que verdaderamente piensas. Y si la gente se ríe es porque está de acuerdo contigo. Porque sabe que es verdad. Así es. Entonces, yo creo que la apuesta por la comedia sí puede ser un instrumento político de cambio y que tiene todas las posibilidades del mundo de poder generar opiniones críticas o reflexiones. Sí, o sea, de hecho... Por eso yo te animo que continúes. Acá se ha explorado poco en humor político. O sea, no es que se haga... O sea, desde el stand-up, digamos. En el stand-up, sí. En el stand-up, exacto. Porque tenas a los imitadores, ¿no? Exacto. Carlos Alvar, J.B. Carlos Alvar, J.B. Que quiere ser presidente. Sí, que ya un poco perdió ahí también su credibilidad, pues, ¿no? Cuando ya vas por un lado particular o de intereses propios. Pero no, puede ser que no, pero lo que choca es que es el comediante divertido, pero cuando es político se pone serio. Totalmente. Ya, entonces, ¿por qué? Tú estás haciendo un personaje de esa persona seria. Pero es que dentro de todo son tipos de comedia bien diferentes. Eso también, cuando hemos compartido con... Es que están los cómicos ambulantes que vienen de calle, que ahora también hacen espectáculos unipersonales o los que han hecho imitación por muchos años. Y los que hacemos stand-up son disciplinas bien distintas también. A veces la gente, el stand-up no la conoce mucho. Ahora, además, por los podcasts y demás que se ha popularizado. Y además porque hay en Netflix o en las plataformas. Exacto, sí, sí, sí. Pero no me gustan en televisión. Ah, es diferente. Es totalmente diferente. Es como ver un obra de teatro en televisión. Claro, es totalmente distinto. Es como cuando en pandemia teníamos que hacer shows virtuales. Esos videos, pues. Sí, 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 no se siente... Solamente una vez sí me he matado de risa con un stand-up comedy de Ellen DeGeneres. ¿Cuál es el último que sacó? ¿Relatorwood? Que era como... No me acuerdo si es el último, no sé. Pero es uno donde cuenta como... Una parte muy graciosa es cuando cuenta cómo eran antes los envases y cómo eran ahora, ¿no? Ajá. Ahora tú una galleta, tienes que romperte los dientes o lo que sea. Ajá, claro. O buscar una tijerita. Y ella contaba cómo eran, pues. Mira, y no me acuerdo de nada profundo. Ajá. Me acuerdo de los envases porque efectivamente. Y cada vez que yo tengo que abrir algo, digo... Claro. ¿Por qué máquinas usarán ahora para que...? Es que te genera una identificación, pues. Sí, sí, sí. Tú te reconoces en esa anécdota. Tú te reconoces en esa anécdota y te haces súper personal, ¿no? Claro. Sí, es totalmente cierto. O sea, de hecho, de lo que se ríe el Perú es su reflejo. Lo que más funciona en el país es nuestro reflejo. Mira, Pataclao lo hicimos en los... Sí, los noventas. Tú estuviste... En Pataclao en la ciudad. Tú estuviste en Pataclao en la ciudad. Claro, en la ciudad. Eso no sabía. Ajá, el más político. Ah, mira. Y me acuerdo que lo estrenamos en el 94, lo trabajamos en el 92, 93. Y eran bombas a cada rato. Ah. Y no había agua, no había luz. Y el canto de... Al final cada uno cantaba una partecita, ¿no? Y yo... En esa época se iba la gente al Japón, me acuerdo. Se iban aviones completos de peruanos. La gente se hacía adoptar para irse. Era una desgracia en los 90. Y yo cantaba una parte que decía, esta es mi patria, de aquí no me voy. Y no me acuerdo más. Y después Monche hablaba de que se bañaba con su jarrita, ¿no? Y estudiaba con su velita y así todos. Es que Pataclao fue bien político. Súper político. Como bien avanzado para su época también. Claro. No había otra cosa así. Y bueno, y entonces hicimos ese espectáculo y tuvo un éxito rotundo porque nos reíamos. Porque una cosa es faltarle el respeto a la realidad. Y la otra es hay cosas en qué. En que te pueden provocar risa, ¿no? Porque además solo están diciendo la verdad. Solo estamos diciendo la verdad. O sea, nuevamente, la comedia... Sí, sí, sí. Solo puede salir de la verdad. O sea, entonces todo lo otro sí se puede maquillar. Y la improvisación es la verdad pura. Porque ahí no, es la verdad pura. Entonces, sí, ese Pataclao en la ciudad fue un éxito rotundo. A partir de ahí es que se hace el programa de televisión. Mucha gente pues no sabe eso. Creo que es más la gente que tiene que ver con teatro, que sabemos esa historia de que salió una obra de teatro. Así es. Y que llegó a la teatro. La mayoría de la gente no lo sabe. Y tampoco es consciente, la mayoría de la gente, de lo avanzado que era para su época. La gente se acuerda de eso como los personajes que eran clowns, que Wendy, que Machín, que eran esposas, los fantasmas. O sea, ¿se acuerdan? Eso es lo que procesa, digamos, el peruano por medio. Pero no, eso tuvo... Pero no se ha dado cuenta de todo lo que le metían. Tres montajes antes. Claro. O sea, Pataclao en la ciudad fue uno, pero antes creo que era Amores, Amor, otro... Ah, lo sabía. Dos o tres anteriores a Pataclao en la ciudad. Y Pataclao en la ciudad sí fue un éxito brutal. Y yo tengo acá un videíto que yo encontré. Porque yo sabía que tú habías estado en Carmín. Te lo quiero mostrar para decir si te acuerdas de esa escena. Claro que me acuerdo. Y no me avergüenzo de haber estado en Carmín. Mira, a veces... No, no porque te avergüenes. Ha pasado 40 años y a veces estoy en un supermercado y la cajera me mira. Ah, mira. Y me dice, tú has salido en Carmín, ¿no? Y le digo, puta, gracias por acordarte. Claro, claro. O la gente ya más o menos de mi edad vienen y me abrazan como si fueran mis primas, mis patas. Y es que me han visto en la televisión. Sí, yo acá tengo un... Que yo dije, wow. Y me costó reconocer. También hace un montón de tiempo. Claro, tenía 20 años. Se reconoció por la voz. Ahí confirmé. Ahí vamos a ponerlo en grande para que la gente vea. Pero mira esta escena que te la quiero contar. Ahí está. Pero si el asunto no es que sea tonto, no. Sino de paralizar ese examen. Además, yo no estoy contra la pornografía. Uy, está valente. No, ¿por qué voy a hacerlo? Cada una es libre de ver lo que quiera. Oye, dime Mariela. A ti te gustan ver esas películas a la franca, dime. A mí sí. En la casa de mi tío, con mi prima, cuando su papá no está. Es como si me hacen las cosas que se te caen los ojos. Una locura. ¿Te acuerdas de esa escena? Claro. Y tú sabes que Claudia Noriega ha escrito unos libros para niños que se llaman Los secretos. Con tu mamá no hay secretos. Es una cosa así. Que voy a presentar en el congreso porque son para que los niños no pierdan la confianza en sus padres. Y les puedan contar todo en estos momentos en que hay tanto abuso sexual, etc. Entonces, cada una ha ido con su rumbo. Patricia siguió haciendo actuación, estudió cine. Joana San Miguel ya sabemos que está en la tele. Tania Hellford sí no sé en qué estará. Pero con Claudia sí me comunico. ¿Con ella todavía te comunicas? Sí, sí. ¿Y se acuerdan cosas de la novela? No, ya. Nos contamos en qué estamos. Ahora último me han mandado estos libros. Que están buenísimos. Que son para cómo las madres hacer que sus hijos no les pierdan las confianzas desde chiquito. Claro, claro. Es una cosa que me pareció tan interesante. Porque además me pareció una escena bien curiosa por el año. Sí, bien brava. Es que éramos achoraditas. Claro. Y tú desde... Con Lourdes Bernison me veo muchísimo. Claro. Además coincidimos en nuestra perspectiva sobre lo que pasa en el Perú, digamos. Y si ahora te propusieran hacer una novela. Sí, aceptaría. Una ficción, una serie. Sí, no tendría ningún problema. Si Michelle Alexander de A... No tendría ningún problema. Sí, en serio. Sí, claro. O sea, no es que yo era actriz y me he superado y por eso soy política. No, yo soy una actriz que ahora tengo un cargo de representación. Ajá. Y después no lo tendré. Solo que tengo dos profesiones. Soy actriz y soy abogada. Ajá. Pero la actuación es una pasión. Pues una pasión. Ahora que hice la película estas cosas, cuatro cosas chiquitas. Ajá. Y lo de Chapa Tumone. Ajá. Me ha despertado nuevamente, ¿no? Se nota que te lo gozabas bastante. Uy, sí, pero mira, tres horas frente a 800 personas es... Y una pregunta, si se hace, bueno, ya, adelanto de elecciones o, bueno, las próximas elecciones que sucedan en algún momento y tienes, creo que ahorita ya no se admite la reelección, pero si fuera posible la reelección de congresistas, te volverías a... Es que yo quisiera intentar la presidencia de la República. Ah, no te creo. Claro, yo quisiera. Creo que en algún momento me lo has comentado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo tienes como planeado o lo estás pensando... Lo tengo como planeado, pero también sé que es muy complicado, ¿no? El país es un país... El peor es un país muy grande, complejo, tiene selva, tienes que ir a hacer campaña en bote, en burro, en avión, en... Eso es súper importante. Entonces, yo tengo que ser consciente que voy a necesitar una campaña electoral muy grande, ¿no? Entonces eso me va a obligar a hacer alianzas. Sí. Y yo no quiero hacer alianzas que me compren. Claro. Entonces eso es difícil. Vamos a ver. Porque yo me acuerdo que en la pandemia, bueno, durante pandemia que hubo elecciones, yo sí sentí, no sé si, bueno, creo que era un poco obvio que también hubo algunos candidatos o candidatas que perdieron mucho terreno porque por el COVID no podían supuestamente hacer mítines. Pero habían otros candidatos que se zurrán, igual hacían sus mítines. Y otros que se habían vacunado. Sí. Y yo siento que eso, o sea, el hecho de no viajar por todo el Perú te puede quitar mucho. Claro. Así es una chamba que hay que hacer de todas maneras. Hay que hacer y requiere. Entonces, si yo tengo que optar en hacer unas alianzas que van a comprometer mi integridad ética, no voy a postular, pues. Entonces, y si tú te tienes que definir, o sea, creo que sé la respuesta, pero igual como de izquierda, de centro, de derecha. Yo soy una persona de centro izquierda, académicamente se diría socialdemócrata. Ajá. Es decir, yo quiero igualdad de oportunidades, para eso necesitamos un Estado fuerte, que tenga buenos colegios, de manera que el que salga del Markham y el que salga del Guadalupe tengan más o menos la misma formación para que cuando compitan puedan estudiar en las universidades que quieran y puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Ajá. Y en los colegios, Caliguarmate al desayuno. Pero yo creo que en el colegio, los colegios nacionales deben dar desayuno y almuerzo. Ajá. Para garantizar que la gente pueda ir a su casa y hacer su tarea, sino ese chico no tiene ni cómo competir con el que está, ya no digamos el Markham, pero digamos un colegio de clase media, el mater purísimo. Ajá. Entonces, eso no es posible, pues. Por eso las idioteses que hablan determinadas personas que dicen que todos somos iguales, que se esfuerza más, no. Porque si tú no comes bien de chiquito, ya no vas a poder alcanzar al otro. Ajá. Eso es... No, aparte es como... Y ahora encima, tu papá es un infeliz que le ha hecho caso a la antivacuna, encima te va a dar polio. Claro. ¿Ya? Entonces, no, no, no es verdad. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos que el Estado cumpla con sus funciones básicas. Educar, atender la salud de las personas, que haya justicia. Todo el mundo habla de la salud, la educación, pero la justicia es un problema muy grande para los peruanos. Ajá. Hay muchísima gente que tiene juicios de alimento, juicios de desalojo, juicios de todo tipo y no tiene cómo defenderse. Entonces, ¿quiénes ganan los juicios? Quienes pueden pagar un abogado. Ajá. En mi opinión, tiene que haber igualdad de oportunidades como hay en Inglaterra, en otros países. Entonces, el Estado te paga un abogado. De manera que tienes igualdad de condiciones para defenderte. Eso es ser de centro izquierda. Ajá. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Y en temas LGBTI, tú te casaste en Miami. Sí. ¿Y por qué te casaste en Miami, por ejemplo? Porque es más fácil. Es más fácil. Que cualquier parte en el mundo. Porque llegas y... Tú haces tu trámite por internet, llenas tu formulario, llegas. Es más, yo llegué y me dijeron, ya, en esa sala ahí las vamos a casar. Señorita, yo he venido a coordinar. Mañana vendré, pues, con mi ropita de... Claro, claro. No, no, ya, de una vez, porque hay bastante gente casándose, que no sé qué. Ya, así. Entonces, vine al otro día, ya, pues, ¿no? No me vestí de blanco, nada. Yo me puse una camisa en pantalón, este, por lo menos un poquito más serio. Gracias, que es más seria. Sí estuvo con un conjunto azul. Y este... Y nuestro padrino, que es nuestro amigo, que vive ahí en Miami, que nos ayudó a hacer todos los trámites. Entonces, ahí es muy fácil casarte. Entonces, nos casamos, apostilla, hicimos el apostillado, inmediatamente vinimos aquí, empezamos nuestro proceso. Se empieza con el proceso administrativo. O sea, al RENIEC, al registro de identidad, le dices, inscribe mi matrimonio en extranjero. No, no se puede, ya, a primera instancia es donde está. Fui al amparo, gané la primera instancia. Y de ahí ya, al final, en el Tribunal Constitucional, perdí tres contra dos. Entonces, acabamos la vía interna. Acabamos la vía interna y ya estamos hace más de un año en la Comisión Interamericana. Claro. Siempre digo, yo todos los días digo que la relación dure más que el juicio. Claro, claro. Porque ya vamos siete, ocho años en esto y va a demorar unos cinco o seis años más. Más o menos un proceso de estos dura. Pero ya hay muchos antecedentes positivos. ¿Cuál es la ventaja? O sea, que si gano allá, el Perú tiene que modificar sus normas internas. ¿Tú crees que en Chile fue por gusto? No, fue porque el caso de la jueza Karen Atala le obligó al Estado a tomar algunas decisiones. Por eso que los conservadores quieren que nos salgamos. No es la pena de muerte y eso. ¿Pero tú crees que pase aquí? Porque incluso cuando fue lo del juicio, lo de los hijos de Ricardo Morán, yo por un momento pensé que no le iban a dar, no iban a dejar registrar a sus hijos, digamos, como peruanos. Porque yo escuchaba esa sustentación y yo decía, guau, o sea, ¿cómo le insistían para que dé el nombre? Y mira la hipocresía, porque los conservadores decían, el derecho del niño, el niño, el niño. Y aquí no le daban el derecho al niño a su nacionalidad peruana. Esos chicos estaban en situación migratoria ilegal o irregular, se dice ahora. Tenía que sacarlos cada tres meses del país. Una tortura. O sea, el interés superior del niño, nada, no les importaba. Además querían averiguar, o sea, había unas ganas de... Pero no se puede porque la donante, la gestante, la gestación subrogada, es que la donante de la gestación no es madre, es donante. No, pero acá, justo por eso decía, porque a veces yo siento que los jueces en Perú, o sea, no son como... No son lógicos o no actúan según lo que debería ser, sino desde su prejuicio. Y no importan las leyes, no importan... Bueno, claro, porque hay jueces que... Bueno, sin ir muy lejos, un integrante del Tribunal Constitucional desde el Opus Dei, ¿cómo crees que va a resolver? De acuerdo a sus ideas. Hay un montón de jueces evangélicos que se han puesto tremendamente a la píldora del día siguiente. Qué tontería, ¿no? Y la píldora del día siguiente, tú la puedes comprar en la botica. Sí, claro. La guerra es para que te la den al centro de salud. Ajá, ajá. Como lo sucede con el aborto. Por supuesto. Exacto. Vas a una clínica, te ponen otro diagnóstico, ¿no? Sí. Y ahí la chica va, hace su psicoanálisis o su terapia conductiva conductual, y listo, chévere como nueva. Y sigue pasando, claro. Y la chica pobre, que se lo tiene que hacer en cualquier parte, termina con una septicemia, llega al hospital y se muere. Ajá. ¿Quiénes se mueren porque no hay una ley que regule el aborto? Se mueren las pobres, las jóvenes y las rurales. Claro. Qué triste, por eso mejor hay que hacer con medias. Por eso hay que... Vamos a improvisar el teatro. No, hay que decir las cosas y la gente sabe, porque hay un montón de que se golpean el pecho y ahí estarán las enamoradas, los enamorados que saben que han abortado. Sí, sí, sí. Y no te afecta tu salud mental, o sea, todo el día estar como conociendo estos casos o trabajando esto. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Porque yo solo con hacer videos... Tengo un doctor que de vez en cuando visito y converso, un psicoanalista, y entonces con él puedo, como quien dice, hacerme mi mantenimiento, ¿no? Claro, qué importante. Porque se te desregula el carro. Claro, claro. Entonces hay cosas que te producen tanta indignación o impotencia que ya pues tu corazón como que se... Ajá, sí. Tú dices, ¿cómo puede ser que estas personas digan que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, contacto inicial, que son nuestros hermanos que están en la selva, que son los verdaderos guardián del bosque, no existen, que son cuatro locos, que están calatos ahí tirados. No, son peruanos. Y entonces eso, por ejemplo, a mí me corta el alma. O que los maestros, ya no importa que no pasen los exámenes, que no pasen el examen siete veces. Y eso le va a enseñar a las nuevas generaciones que vamos a tener un Perú mejor con maestros que no quieren dar examen. Sí. Todos los días es así. Y así mil temas. Y lo peor es cuando te dicen sí, 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 y después votan al revés. Claro. Qué triste, ¿no? Ahí está pues también supongo yo el negocio del congresista, ¿no? Como por qué... Casi me mandan a ética por decir eso. Pero dilo tú mejor. A ti no te va a mandar a ética. Justo yo, justo lo comentaba fuera de cámara antes, que te había escuchado en algún momento. Y dije, claro, o sea, tiene total sentido que al final siempre hay... A mí me parece muy raro a veces el voto de un congresista. Y digo, no creo que netamente sea su interés. O sea, tiene que haber algo detrás. Y es que también, ¿cuánta gente con dinero del mismo, no sé, del gremio empresarial irán a buscar a un congresista a que promueva una ley que le convenga a ese gremio empresarial? A eso se le llama... El congresista, su manager ahí, defendiendo sus intereses. Claro, claro, claro. Qué negocio, ¿no? Todas las actividades económicas. Claro. Todas. O sea... Entonces, claro, por eso yo no desayuno con nadie, ni almuerzo, ni cena, porque hay congresistas que todo el día tienen actividades sociales. Tal vez por eso también me he retraído socialmente, ¿no? Claro. Para que no existan ocasiones para... Para no compartir. Nada, nada. Por eso hay que hacer conmigo, Susel. Esperemos tu estándar. Sí, sí, sí. Vamos a pensar en eso más. Oye, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio magnífico. Qué bonito también ha sido conocerte de otra manera y escuchar esas cosas que había leído y tenía ganas de preguntarte. Y quisiera decirle a la gente que haga política, que es sana, que es buena, depende de ti. Y si tú no haces política, va a haber un concho a su madre que sí hace política y va a quitarle lugar a una persona buena como tú. Por eso, no importa cómo pienses, involúcrate en política, porque eso va a ser tu destino. Aquí veo yo queriendo ya no hacer contenido político. No, tienes que seguir. Si no va a venir otro comediante. Dios mío. A decir, no te vacunes. Un facho, un facho, conservador. Dios mío, antivacuna. Un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos. O estás tú sentada ahí o está un facho ahí. ¿Qué quieres? Tienes que estar tú. Muchas gracias por conectarse. Recuerden suscribirse al canal. Si lo están viendo en Facebook, sigan la página de Facebook. Estoy como Carolina Silva Santisteban o el canal de YouTube, igual con mi mismo nombre, en todas las redes sociales. Gracias, Susel. Seguro también te encuentran, como Susel parece, súper activa en todas las redes. Sí, sí. Y en Facebook, Susel nada más. Susel. Ahí está. Listo. Gracias, gente, por conectarse. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. La patria y te pasión.